Hola, usuarios del YouTube. Vamos a la última fortaleza del Dr. Willy. Vamos a ver cuánto tenemos. Dos E, una W y una S. Bueno, les explico. La E es para recargarse la energía. La W es para recargar las armas. Y la E... Y la S es para recargar las dos. Obviamente, cuando uno está herido, prefiero usar más la S. Así que nuestra revancha será contra este weón. No me acuerdo. ¡Escuches, mani! ¡No, de nuevo, weón! ¡Mierda! Espera, todos estos culiados de nuevo, weón. ¡Vamos, weón! ¡Escuches, mani! ¡Bien! 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 ¡Bien, weón! ¡Vamos! ¡Cuches, mani! ¡Uh! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uh! Primero listo. O al segundo. Ya, este weón. ¡Dale, dale, 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 dale! Este era... Esta. Mierda, fallé, eh. ¡Bien! ¡Escuches, Mario! ¡Puta al agua, ya fallé! ¡Tiro, weón! ¡Bien! 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 ¡Se tiró más rápido! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Springman! ¡Bien! ¡Bien! El arma de Slashman no servía. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Se me olvidaba que hacía eso! ¡Una más! ¡Mierda! ¡Bien! Siguiente Turboman No, este bueno hay que tener cuidado porque En el de super era un poquito más lento Acá en demasiado acelerado Concha, tu madre está, weá Mierda Mierda Oh, me equivoqué Mal, 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 mal No, weón, lo raro desde ahí Bueno, ahora sí, culiano Mierda, weón Ya, tírate Puta que el culié mal Bien Concha, su madre Toma, culiano Muere Bien Vamos a la siguiente Jugma Ok Eh, era con esta Mierda Mierda Ya, tírala, weón Tírala, weón Pero, weón ¿Por qué no le hago daño? Ahí sí Ya, weón Tírala Concha, tu madre Weón, liberate Bien Ya ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? Ok Vamos a elegir el arma de... Bobleman Bobleman Es Clubman No me acuerdo Como se llama el robot Pero no importa Coche, tu madre Solta Mierda 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 Bien Ah, Slashman Aquí se caga No, Slashman Como lo hicieron Pero bueno Coche, tu madre Uh, menos mal Que le llego Cuidado con las cosas Que caen en el techo Mierda Me tuvo que caer No, man Bien Cuidado con lo que caiga En el techo Buen, caga Se caga en el techo Hijo de puta Cuidado Cuidado Mierda Bueno, la última Concha, tu madre Concha, tu madre Muere, concha Bien Falta uno Uno más Mierda, el weón Más peludo Frisman Culeado Ya No importa No importa Bueno Coche Bien, güey La muerte Lul Bien Bueno Las armas Que debemos Recargar acá Si o si Es el Test Strike El Freeze Son esas dos Las que Vamos Más Vamos a usar Bien Bajamos No, no había Nada oculto Bueno Y la batalla Final Contra Doctor Willy Contra el hijo De puta Más grande Del mundo A una velocidad Increíble No, esperamos Esperamos Bueno Vamos a dejar la pelea En la siguiente edición Usuario No se la pierdan Hasta luego No, no No